¿Por qué los huracanes serán más agresivos ahora? Los gases de efecto invernadero impiden que el calor del planeta se libera al espacio. Esto provoca que la atmósfera se caliente y retenga más humedad. Por eso, las tormentas arrojan más precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que la temperatura global aumentó al menos 1.1 grados centígrados desde 1880. Al aumentar la temperatura del océano por el calentamiento global, los huracanes se volverán más frecuentes e intensos. ¡Gracias!